Cordial saludo para todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las redes sociales del Diario Informativo La Nación. Estamos en Facebook como Periódico La Nación, en Twitter estamos como Diario La Nación y también estamos en YouTube como La Nación Digital. Si quiere enterarse de las noticias más importantes de Neiva, Huila, Colombia y el mundo, puede ir a www.lanacion.com.co. Seguimos haciendo este recorrido en esta Semana Santa y nos encontramos en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Neiva con un invitado muy especial. Se trata del Padre Guzmán Rolón, él es el capellán de la Policía Metropolitana de Neiva y él nos va a hablar de una ceremonia muy pero muy especial que para muchos católicos no pueden perderse en este tiempo de reflexión que es la Vigilia Pascual, la que se celebra el Sábado Santo. Padre, saludo cordial y bueno, cuéntenos en términos generales, ¿qué es la Vigilia Pascual? Bien, saludamos a todos los que nos están viendo en este momento. La Vigilia Pascual pues básicamente para nosotros los cristianos católicos es lo más importante, es como el culmen de la Semana Santa, de la Semana Mayor, porque la Vigilia Pascual es la Resurrección del Señor. En términos generales es la Resurrección del Señor. ¿Por qué se bendice el agua y por qué se bendice el fuego? En esta celebración entonces lo primero que bendecimos es el fuego, es la nueva luz de Cristo. Si ustedes observan atrás está el Sirio Pascual que es el Sirio que se bendice en la fogata, es la nueva luz, por eso bendecimos las luces, las velas, la fogata y de ahí se toma la nueva luz de Cristo. Cristo que es la luz del mundo, camino, verdad y vida. El que sigue a Cristo no camina en tinieblas. Se bendice también el agua porque es signo de vida, signo de salvación. También en muchas parroquias se hacen bautizos ese día para ese sentido especial de la muerte y resurrección. Cuando uno bautiza a una persona, la persona pasa de la muerte a la vida, es decir, resucita con Cristo. ¿Por qué es tan importante, Padre, la Vigilia Pascual? Muchos sacerdotes dicen que usted se puede perder cualquier celebración menos la Vigilia Pascual. Es importante por lo que les decía hace un momento, porque es la resurrección del Señor, es decir, en la Semana Santa celebramos la pasión, muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es tan importante, usted debería ir hasta estrenando ropa, dice el Obispo, hasta bien elegante porque es para celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte. ¿Por qué se celebra un Sábado Santo y por qué se celebra en la noche? Se celebra el Sábado Santo porque es ya el Sábado después de mediodía, básicamente es la víspera del domingo. Jesús muere el Viernes Santo, resucitaría el domingo, pero entonces, por lo tanto, la Iglesia lo dejó para celebrarlo el Sábado en la noche. Debería ser después de las tres de la tarde hasta la hora que usted quiera amanecer, porque es una vigilia, o sea, es en espera de la resurrección de Jesús. Padre, hágale una invitación a los neivanos, usted como capellán de la Policía Metropolitana de Neiva, ustedes van a hacer también acá toda la celebración de esta Semana Santa, a que participen de esta vigilia pascual. La invitación que le hacemos a todos los hermanos de Neiva para que participen, para que dejen entrar a Jesús. En nuestra Policía tenemos un lema en esta Semana Santa que es apasionarse por la vida, por la vida. Y precisamente Jesús es camino, verdad y vida, para sentir esa pertenencia a nuestra Iglesia Cristiana y no hacerlo como espectadores, sino hacerlo de verdad convencidos de la acción y de la presencia de Jesús en cada vida, en cada corazón, en cada ser humano. Finalmente, ¿cómo será esa celebración aquí en las instalaciones de la Capilla de la Policía Metropolitana? Aquí en nuestra Capilla Santiago Apóstol, Policía Metropolitana de Neiva, celebramos todos los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, con la participación de todos nuestros policías de acá, el comando de la Metropolitana, los auxiliares y personas vecinas que nos vienen a acompañar. Padre, muy amable, muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, ahí pasaba el padre Guzmán Rolón, capellán de la Policía Metropolitana de Neiva, dándonos a conocer a todos la importancia de la Vigilia Pascual e invitando también a los neivanos a que participen de esta importante celebración.